¿Cansada de que se le peguen las cosas en la sartén? ¿Y que la gente le diga que sus comidas salen horribles? Deshágase de esa sartén y ollas viejas que no sirven para nada. Le presentamos la nueva Sartén Dance. Con Sartén Dance no solo podrá cocinar, sino que también podrá bailar y disfrutar el ritmo de la salsa de Sartén Dance. Vea como el aceite danza en el propio aceite de Sartén Dance. Asombroso, porque no solo cocino, sino que baila el ritmo de Sartén Dance. ¿Sartén Dance? Me cambió la vida. Ahora saco buenas notas en el colegio. Con Sartén Dance no solamente recibirá el aceite incluido, sino que también una tapa de acero inolvidable. Y eso no es todo. Con su Sartén Dance recibirá una tijerita, un broche y un encendedor para encender la cocina. ¡Increíble! ¡Tan solo 99 centavos! Adoro a Sartén Dance, porque ahora mi marido me hace el amor casi todos los días. ¡Ahora soy feliz! Llame ahora y reciba su Sartén Dance en la comodidad de su casa.